Recuerda chicos que en el Red Enchance podéis comprar cualquier objeto de Rocket League Es una página dedicada exclusivamente a objetos de Rocket Con el código Nerea os van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página Que os hará conseguir e inventario gratis Más información en la descripción Hola que te está guapísimos a Másos Preciosos Estamos en un nuevo vídeo, se viene un Potato League 152 creo que es No sé, ya he perdido el cáncer 152, ya pocos potatoes quedan este año Ya poquitos, no Los del mes de diciembre se acabó Creo que con mucho de 160 o por ahí se acabará 152 Igual ni llegamos Potatoes, madre mía, vago viejo Ya se lo puede medir los potatoes Pero bueno chicos, antes de nada Y mis redes sociales que os dejo por aquí en pantalla Suscribiros, activar la campanita Y también besos por el canal de Wasti y suscribiros obviamente Y nada, vamos a disfrutar de esto Que bueno, ya se lo comer, me estoy asustando Las partidas de rambles, de rango bajo tiene que ser espectacular Es que no me lo quiero ni imaginar Y al rango alto tampoco sabían utilizar muy bien Al que activa la fuerza al otro Ah no, no está en rambles Bueno, están haciendo... Va a pasar algo raro Más 18 Gol Está smurfeando Y tenemos una smurf O sea, uuuh, uuuh, una smurf Increíble Le voy a hacer la posta y no le sale Ojo Ojo Uff Era muy bonito hasta que... Uff What the fuck Que ha hecho el otro también Pobrecito No sé, le di un patatus A ver este Ah, toma el lagazo Era obvio Nooo Era obvio Era demasiado fácil Cuando de repente ves que todos se quedan quietos Y yo hoy voy a marcar Wow Suspecha Wow Que duro ¿Ojo te fue en el Rumble? O no De... De... Boom Lo he arrastrado, eh Con ganas Oh, en Nissan La valía Ah, calcúlate Todo calculado Ah, ahí está Yo solucionarlo Pensé que era la opción Pero no sé por qué Oh, no Eh, pero estos son golazos sin querer Pero son golazos Sí, sí Ah, estos mapas Wow Que han metido de todo Oh, oh, oh Oh, Dios santo Ala, 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 ala Dios ¿Qué? Wow No entraba, ¿no? Wow Ojo 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 Así estábamos todos Comiendo palomitas Mientras íbamos al tráiler No me había fijado El agujero negro Claro Del Fortnite Claro Se vienen dos días Sin jugar Rocket Si son faves Margarito Por la cinco Si son cuatro los guantes Así están todos Oye, pues a mí no me desagradan tanto Tengo que decirlo Comparado con cosas que han subido otras veces Las de diamantes No están tan mal O sea He visto cosas peores Que han subido Sí Y por las cuales han quejado menos Sí A mi gusto A ver Leo Let's go Ha sido facilito Aún así solamente pierdo Pero bueno Dark Crimson La va a liar La ha liado Alguien Y se ve que alguien le va a liar No En propia Que ganas dice el Fortnite ahora Después de ver eso Dan ganas de apagar el Roque A ver Oh oh No Aún por encima Es que eso Que rabia No puede ser No puede ser Que humillada Se acaba de pegar En verdad Eso es un colapso Es una jugada Bastante El día que me salga Ahora todos giran Ya verás Ahí está Let's go Ya en hacerlo perfecto Ya Un aplauso Más coordinación Que las de Atracción Sincronizada A ver Dale La vas a hablar El otro No Que suerte Acaba de tener Este hombre Que se va a echar La lotería Ay Bueno la suerte Espérate Me la ha caído encima Se la ha puesto De empino Va Todo suerte Ahí va Maury Dale Maury Corre La va a fallar Borrar amigo Y aprende Abagón Borrar amigo Borrar amigo Desistrar Yo juego Una borrada Rapidita Borrar Tatos De la caché Madre mía Ahí dale like El like Botoncito Para arriba Sharingan Que bonito Y ponen este coche Ahí Fuera Escarap No Fax no Fuera Vamos 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 El gato rancio Vamos gatito Vamos gatito Olo No puede ser Se ve que engancha En el aire Que bugueada Womination No Se han quedado pensando En los dos Main Jager No No Increíble A mi cima Roba el gol Está apunta Dispara Dios Y se va El gol Me sale otro Perfecto Hola Que coche más feo El esper ¿Qué hace este señor? Dios Dios No Que lamentable Que me haya postulado Te ha salido ¿No? Pongo más Y absorbes a los suscriptores Que estamos grabando esto De noche Chicos Ya Es de noche Muy tarde ya Se ha de dormir Cuidado Cuidado Le vas a ir bien Cuidado ¿Qué? ¿Sí? Ok Esto es con voz ¿Qué es esto? No, estaba entrogeando Porque estaban Perciendo dos siete Ojo Este es con cara Kazuruto Uzumagi A ver Vamos a ver la cara Kazuruto En verdad es bonito En verdad es bonito Mal no está Pero bueno Su cara fue lo mejor Del vídeo Paso de estar Como serio A mi Eh, eh Dios Por favor La he podido Es más fuerte Tomado más cola En propia Hombre Que sea en propia Pero muy en propia Además Que bonito Hay que darle Pa'lante Chicos No pa'atrás Pasa atrás Recepción Lo han hecho Todos ellos El otro Sí, sí Ostras ¿Qué pasa? Me estoy liando ¿Qué vas perdiendo? ¿Qué haces? Amigo Se me marca el otro Tiene suerte Espérate No puede ser Qué pringo Ojo Mira Justo se acaba de asaltar Una alerta De suscripción Grande Los que suscribís Aquí al canal Cuando os suscribís Viendo este vídeo Nosotros estamos grabando El siguiente vídeo Entonces Si os suscribís ahora Nos sale la alerta Sale la alerta En el próximo vídeo Así que suscribiros ya Es una cosa Del viajes espaciales Y del tiempo Sí Somos Seres Estraterrestres Classic time Se viene Todos sentamos Jotatos clásicos Es cámara Desde lejos Y a ver el desastre De las partidas Efectivamente Y empezamos con el Uno, dos Que realmente Si queréis mejorar Y ver vuestros errores Deberíais poner este tipo de cámaras Y ver un poco Que hacéis más Siete Ocho, nueve Pero el dual Sigue contando ahí Hombre, por supuesto Nueve potatos Bueno Tú solo que cometes más A lo largo de tus partidas Pues sí Seguramente 80 Hace tres gollitos directos 80 más o menos Mínimo Malísimo Tengo un dual view Uno, dos Y para casa Yo es que soy buenísima Entonces ha habido de pasar estas cosas No fallo balones Bakugami Marco siempre goles Solo que me he suscriptado Y son igual de buenos Que yo Entra Adiós ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay Lamentable Qué horror Lamentable ¿Se viene? Ay, Dios mío Madre mía Ay, Dios mío Madre mía ¿Has contado ahí con los fueron? No, pero madre mía Insustre A ver ¿Qué va a pasar aquí? Hola Me sirve Dios Venga A ver, Nico Venga La lian mucho Nico O solo un poquito O sus compañeros Ay O los otros Vayanse a los otros Dios santo A ver Este señor ¿Qué hace? ¿O qué hacen los otros? Sí, sí Ay, Dios mío Buena Oh 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 Pero esto ¿Qué es? Se acabó ya Me quedo con las demás Siempre me pasa esto Con estos vídeos Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo No podéis suscribiros A ti a la campanita Pasos por cargar De Wasdy Y darle apoyo Que está cerca No importa a mí Creo que dijo 500.000 500.000 Ya, Dios ¿Cómo crecen mis niños? Y pasos por el canal de Dua También que está ahí cerca De los no sé cuántos Pero bueno Y suscribiros también a mi canal Que estoy cerca de los no sé cuántos Así que nada Un besito Hasta el próximo vídeo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!